Desde la Secretaría de las Mujeres y la Familia seguimos trabajando de forma articulada con las diferentes sectoriales que nos han permitido en el comité de erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, visualizar desde cada una lo que se viene haciendo alrededor de la protección y garantía de derechos de las mujeres. Ejemplo desde la Secretaría de Educación, todo lo que tiene que ver con el programa de becas que cambian vidas, donde la mayoría de los beneficiarios de las becas son mujeres. Todo lo que se ha venido haciendo alrededor de Eduva con los subsidios de vivienda, donde también mayoritariamente han sido las mujeres las beneficiarias de estos programas. Todo lo que tiene que ver también con la excepción del pago del impuesto predial a ese grupo de mujeres madres comunitarias que prestan sus servicios desde sus hogares y que hoy van a recibir una excepción del pago del impuesto predial por cerca de 10 años. También estamos trabajando de forma articulada con instituciones como la Fiscalía, Medicina Legal, con todo lo que tiene que ver con la policía, donde también se presentaron cifras de los diferentes hechos como violencia intrafamiliar, con el tema de delitos sexuales por cada una de esas instituciones.